¡Gracias! ¡Párate, párate! Polina, échame mirada aquí ¿Está bien? Juega atención, por favor Y te pido, por favor, que voltees para allá Y que digas tu nombre No me conocen A lo mejor algunos me conocen ¿Cuál es tu nombre, güey? Poncho del Iris Sonríe, no era el caso También tanta escucha mamada, güey O sea... ¿Qué onda, párate? Márcamelo a ti, ¿no, párate? Márcamelo aquí, patención Un vato, güey, que llegamos a su casa Y nos tachó el bañil Y nosotros vendemos la casa de ayuda No, güey, pero no tienes mucho pinche rollo Si venimos a ayudarte, te queremos ayudar Te venimos a traer de allá De tu chingada madre, para que le ayude Por la amistad que tienes con Cristian Armeza, güey No, yo tampoco lo conozco Te voy a robarte En Chile, güey, en este güey Te voy a robar Si le compran eso Si, como dicen Los amigos van No deben dar de romente Ni que se van a quedarnos el palo ¿Por qué lo pegaste ahí? porque me quiero pegarle que tengo derecho el señor puede hablar tiene que estar callado tiene que estar callado tiene que estar callado y sin decir nada tiene que poner la pausa a todos hermanos que están aquí tiene que respetar respeto con respeto pasa lo macizo pasa lo macizo que hizo usted? van a robarte de robarte me creí en guasón y me tatué así de repente chistosito el hermano chistosito déjese de mamás a la verga al chile debe de serle caso y todo déjese de mamás que como que andaba confundiendo a los hermanos de albañiles y de pintores nada porque traigo una cadena y una de esas de Versailles ya se cree bien acá estamos Versailles de que se cree muy acá ok bling bling ok de Yankee está tirando carro está tirando carro buenas tardes familia soy Erubay un adicto más y pues si no para el ayudo a este ojete va mírame culero que onda wey te creas muy verde wey todavía recuerdo tu pinche programa wey como tratabas a la pinche bandita wey pinche vato soberbio wey te creas bien verde wey te creas bien verde wey te creas bien verde wey aquí los pinches huevos los dejas afuera puto porque wey porque aquí ni tu pinche dinero vale nada wey aquí todos somos iguales wey ah y ya no eres igual wey porque no sigues como con tus pinches actitudes al ejeputo aquí le debes letear al ejeputo ah te que tengo que letear eh no ok pues pon atención pon atención márquelo ahí márquelo bien i okey reele de chanclas de oro quiere chanclas de oro todavía el ojete echele la mano mira mira dale la vuelta hermano dale la vuelta Es que no entiendo ni verga Háblame de eso pulero, háblame de eso Las cosas que te duelen Me duele, me duele, a ver Voy a potecar lo que me está pasando Me duele que no puedo controlar mis emociones Cuando estoy con mi familia Porque me meto testosterona De hecho mi vicio es la testosterona Por eso traigo la verga parada siempre No No eches mentiras cabrón Quítate los lentes, te quiero agarrar los ojos Mátales Que los abra la verga Ese señor es de mi edad No, porque se le ha ayudado el hermano Gracias Que le he hecho un mitado hermano, díganle Ay, ay, ay Mira la verdad Mira, me está haciendo bullying este hombre No, te estoy provocando edad Familia, buenas tardes familia Mi nombre es... Buenas tardes Francisco Ah, como... El cara de puño Pues cuando te traemos Esa clase de personas, este... Malvivientes Yo, no, yo soy buena persona Bebidora, bebidora, bebidora 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 De la tigresa La vivía de la tigresa Yo apenas, yo apenas llego a la segunda grieta Nomás porque se me atrevesó ese putito ahí Y no llego a la I Y usted me viene a decir lo que tengo que decir aquí, ¿ok? No, usted díganme lo que tengo que hacer Pues aquí tengo que comportarse Ok, ¿qué más? Decir la verdad Así como yo Yo soy un alcohólico Egoísta Con mi familia Trae números, compadre Por ahí Sí, madre esa, güey Aquí no, carajo Se es cabrón Eh, güey, me la dejaste Me la dejaron Pon atención ¿Qué cosas? Pon atención, güey Estoy dando aquí para... Trae números Mal padre Mal... Mal todo ¡Báquenlo! ¡Báquenlo, güey! ¡Báquenlo, güey! Ponle el reloj Quien no sabe lo que usted quiera ¡Báquenlo, güey! ¡Báquenlo, güey! Un poco, bueno, güey Un poco, bueno, güey Ahora sí, güey Bueno, yo quiero que sí me sigo yo O qué... Ey, lo del toque fue, fue madreada, ¿eh? Yo sé que es una falta de respeto A todos los que tu están Álvaro, guárdame Este... Pues yo quiero platicar con ustedes Obviamente, eh... Muchos tienen una imagen mía De que soy muy mamón Vine ahorita en personaje de mamón Pero yo conozco, este... Pues he vivido de... en todos los niveles, porque también anduve en la calle y andaba de pandillero y andaba en todos lados ahí. Conozco la vida del barrio también y conozco la vida también de la gente que tiene dinero y la neta, pues he querido tener empatía con todas las personas. Ahorita, obviamente por mi trabajo, pues no he tenido tanto contacto con ese tipo de gente o con gente como ustedes, pero en mi momento que anduve yo, los 17, 18 años en la calle, en el barrio, anduve metido también ahí en pandillas y me peleaba y a ver quién era el bueno de la pandilla y la chingada. Pero yo lo que les quiero decir es que le echen todas las ganas, que sí es una enfermedad fuerte lo de las drogas porque te destruyes, destruyes a toda tu familia y emocionalmente tú no vas a ser feliz porque estás esperando a consumir para alejarte de la realidad. Conózcanse tal cual son ustedes aquí en este centro de rehabilitación, ya que se conozcan, que salgan a disfrutar la vida otra vez, ya nada más tengan los huevos de no volver a tocar una sustancia porque no la necesitan. O sea, yo la neta, yo un tiempo también de repente probé las remotril, ¿no? Las pastillas para andar más relajado y calmar la mente. Y ahí te la llevas con una, con otra y con esto y te acabas haciendo loco porque de ahí te pasas a la mota y la mota te pasas a los químicos y demás. Yo lo único que les puedo decir es que la vida es una, no se desgracien el cerebro, no desgracien a su familia, no desperdicien el tiempo por quererse alejar de la vida real por problemas que también ustedes mismos se inventan. Porque hay problemas donde ustedes dicen, no, es que a mí me tocó un papá violador y me tocó una familia disfuncional y mataron a un hermano y mataron, eso ya pasó, ya es a lo que sigue, a disfrutar tu vida de aquí en adelante, saliendo desde aquí y ya no pensar en las drogas para querer estar, es que se siente bien chido, es que quiero la carma de la realidad porque tengo un chingo de problemas, todos tenemos problemas. Y ahorita viene el personaje así de, como si tuviera mucha lana en la chingada para pegarle a la mamá del capítulo de este güey. Todos tenemos problemas, pero los problemas, y aquí en adelante es una nueva vida. Hoy es el primer día del resto de tus días, pónganse todos bien mergas ya, porque la vida se pasa rápido y si se siguen metiendo cosas, nunca van a poder ser ustedes, son otra persona, ustedes quieren llegar a ser otra persona con las otras personas, entonces nada más hay que tener huevos, hagan ejercicio, coman sano, duerman bien, saliendo de aquí, hagan ejercicio, coman sano y duerman bien y crean en ustedes, échenle ganas y poco a poco vienen recuperando el cerebro, a ir recuperando el estado de ánimo y a la chingada, yo sé el infierno que ya vivieron, yo sé porque yo también anduve en excesos en algún momento, no toqué fondo y no me interné, pero sé lo que es, cada fin de semana están esperando que sea un fin de semana para irte a poner pedo, irte a poner loco para desolvidarte de los problemas y alejarte de la realidad. Hay que aceptar la realidad como está, así tocó, echarle todos los huevos y de aquí en adelante es una nueva vida. También yo sé que aquí están un poco reprimidos y un poco depresivos porque pues están en la limpia del proceso, pero la onda no se trata de limpiarte aquí, salir y volver a recaer, ah, ya me limpié, ya estoy más sano, no, el cerebro como quiera queda un poco desgastado, tienen que ir poco a poco, poco a poco trabajando para que vuelvan a tener esa alegría, porque de tanta pinche droga, o sea, obviamente te queda un vacío, porque te acabaste todas las endorfinas y todas las ondas de los químicos del cerebro, hay que empezar a regenerarlo, el cerebro es un músculo, empezar a trabajarlo, empezar a tener pensamientos positivos, ya, ya la neta, que esta sea la última de cualquier, cualquier otra ocasión que puedan volver a estar o recaer, ya tengan huevos para no recaer, porque está bien fácil recaer, aquí los huevos son vivir sano y estar limpio, pero se van a sentir mejor, van a ser unas personas más felices, ya se van a poner a trabajar después, ya se van a tener productivos, lo que pasa es que llega después de la racha, ah, bueno, ya estoy con madre, ya no me meto nada, ya estoy trabajando, ya tengo todo, y luego llega una depresión, pero me hace falta algo, quiero meterme algo para divertirme y sentirme mejor, no, güey, ya no la canes, ya no se meta nada, absolutamente nada, no son prospectos para meterte nada, o sea, te desgracias nada más el cerebro, tu pedo anímico, yo ya ni tomo alcohol, antes me encantaba el pedo, ya ni tomo alcohol, porque anímicamente me deprime, entonces me pongo una peda y a los tres días, dando toda la semana jodido, tratando de estar bien, y luego el otro fin, te quieres poner otra vez pedo para liberarte de la depresión, y ahí te vas una bolita de nieve que nunca acabas, nunca acabas, entonces, yo a esto se los digo, buena onda, aprovechen su vida, salgan adelante, yo sé que ahorita ustedes creen, porque no se les nota, pero ustedes creen que quedaron dañados y que tienen unos pensamientos negativos, oscuros, que piensan en el suicidio, que piensan en que ya la vida ya no es de colores, va a ser blanco y negro, no, es puro pedo, el cerebro es un músculo como todos los que ustedes son, entonces pónganse a trabajar, echenle ganas, y a reanimarse, ánimo, y a salir adelante, y de esta, ni una caída más, ni una caída más, hay que tener huevos, y hay que aceptar eso, y ya después que creas buenos hábitos, que haces ejercicio, que duermes bien, que te pones a trabajar, que tienes tu mente ocupada, ya no van a regresar nunca más aquí, y ya nunca más van a regresar a ninguna droga, porque se van a dar cuenta que es pura perdiación, te están matando solo, un abrazo a todos, y así revuelvo. ¡Aplausos! Una porra para Poncho, para agradecerle, que nos haya visitado, y que se ha parte de esto, ¿sí? ¡Una, dos, tres! ¡A la río, a la voz, a la rimo, va! ¡Poncho! ¡Poncho! ¡La, la, la! ¡Gracias!